Hay una famosa frase que dice, dime lo que comes y te diré quién eres. Así, así tal cual, ¿eh? ¿Podemos predecir cómo nos veremos en un par de años? La alimentación sin duda es la base no solo de nuestra salud, sino también, sí, también de la enfermedad. Y aunque existe una amplia gama de alimentos, no todos nos ofrecen nutrientes de calidad que nuestro cuerpo necesita. Veamos, veamos 5 super alimentos que no deben faltar en tu dieta. 1. Quinoa La quinoa es conocida como el grano de oro de los Andes, gracias a su alto valor nutritivo. De hecho, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación consideró el 2013 como el Año Internacional de la Quinoa, una distinción otorgada dado que es el único alimento de origen vegetal que aglutina todos los aminoácidos esenciales, vitaminas y oligoelementos. La quinoa contiene ácidos grasos esenciales que coadyuvan a bajar los niveles de colesterol en la sangre, beneficiando la circulación y, por ende, al corazón. Además, además trata problemas como la anemia y la osteoporosis. Es un alimento recomendado para personas que tienen alergia al gluten y para pacientes que presentan diabetes. 2. Maca peruana Es una raíz muy valorada por sus grandes cualidades nutritivas, por ello es considerado un superalimento dentro de su composición. También contiene, fíjese bien, contiene proteínas, aminoácidos esenciales, carbohidratos, fibras y vitaminas del complejo B, la B1, la B2, la B6. Además de minerales importantes como el hierro, el calcio, el fósforo, potasio, sodio y también, también contiene zinc. La maca peruana se recomienda para aumentar la vitalidad y fortaleza, especialmente para las personas que consumen alimentos con nulo o poco valor nutritivo o bien, o bien para quienes viven bajo un estrés constante, o sea, se desvelan demasiado. La maca peruana contribuye a la recuperación del gasto energético, reduciendo, reduciendo el cansancio. 3. Semillas de chía La chía es una hierba cuya semilla concentra grandes cantidades de ácidos digestivos, además contiene calcio, antioxidantes y proteínas, proteínas de gran calidad. Las semillas de chía han tomado relevancia fundamentalmente por ser una fuente importante de omega 3, además de no contener gluten, son una gran fuente de fibra. Incluso, la Sociedad Americana de Nutrición nos dice que la semilla de chía posee 5 veces más calcio que la leche, replica la cantidad de hierro que poseen las espinacas, tiene el doble de fibra que la avena, contiene 3 veces más antioxidante que los arándanos, más del doble de proteína que una verdura y cuenta con más potasio que el plátano. La chía es excelente en casos de estreñimiento, recubre la mucosa gástrica debido a su contenido en musílagos, además aumenta la masa muscular, se sugiere para quienes tienen problemas articulares, que ya se cansaron de consumir demasiados medicamentos antiinflamatorios, prueben las semillas de chía y verán cómo su cuerpo se los agradecerá. 4. Aguacate. Sí, el aguacate. Está relacionado a la prevención de enfermedades cardiovasculares, dado que es rico en aceites y ácidos grasos monoinsaturados, que contribuyen a reducir el colesterol dañino. El aguacate es muy nutritivo, contiene grandes cantidades de vitamina E y vitamina D, y un alto porcentaje de potasio, magnesio y ácido fólico. Además, además debemos aprovechar que se puede preparar de distintas maneras, es un ingrediente perfecto para agregarlo a ensaladas, comerlo con pan integral o qué le parece, qué le parece relleno de ácido. Fíjese, en un estudio en Estados Unidos con 17,567 participantes, demostró que las personas que comían aguacate con regularidad pesaban menos, sí tenían menos peso. Tienen un índice de masa corporal más bajo y significativamente menos grasa en el diente, o sea, en el estómago. 5. Una maravilla. Miel orgánico. La miel de abeja ha sido utilizada como remedio natural para aliviar diferentes enfermedades desde tiempos muy remotos. Ya Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya lo usaba para sanar diversas afecciones de la piel. Es una fuente de energía realmente excepcional porque se absorbe con rapidez en la mucosa intestinal, proporcionando energía en pocos, de verdad, muy pocos minutos. Gracias a esto y a su riqueza en macronutrientes, es ideal para personas anémicas o convalescientes. Además, mejora el riego coronario al aportar energía directamente, sí, directamente al corazón. Aunque también la miel de abeja se utiliza para aliviar la tos y el dolor de garganta, sobre todo cuando se combina con jugo de limón o con jugo de lima. También favorece la digestión, mejorando la función metabólica y por si fuera poco, elimina la glucosa de la circulación, por tanto, por tanto, reduce el azúcar en la sangre. Bien, pues hoy hemos platicado de los 5 superalimentos que no pueden faltar en tu dieta. El primero, la quinoa. La quinoa que es benéfico para el corazón. El segundo fue la maca peruana para aumentar la vitalidad. El tercero son las semillas de chía, excelentes para tratar el extenimiento y mejorar la digestión. El cuarto es el aguacate para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Por último, mencionamos a la miel orgánica, una fuente de energía excepcional. Todo, todo queda en saber elegir nuestros alimentos. Por favor, cualquier duda de las recomendaciones que platicamos el día de hoy, de cómo consumirlas, de dónde conseguirlas, por favor escríbanos, escríbanos. Será un placer, un verdadero placer poder platicar con usted. Bien, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, comparte, comparte. Llegamos todos juntos, todos juntos, un mundo más saludable. Me despido, mi nombre es Víctor Uri, por favor, por favor se lo pido. Cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide su usted. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.